Bonsoir, estoy en Viña del Mar. Va a empezar el festival en un par de horas. Será mi primer festival, me he vestido para la ocasión con un smoking, un poco de detalle más francés, más chic y tengo una pequeña sorpresa con alguien. A ver. Hola, ¿cómo estás? Estoy pelucha. Sí, no sé si te puede ver. No, no. Bueno, esperamos un poquito, la chica necesita más tiempo siempre. No, un segundo, estoy... Vale, ok. ¿Ya? Ahí está, súper rápido, súper rápido. Yo soy rápida. ¿Cómo te sientes antes de viña? Sí, me levanté, me puse algo en la boca. ¿No? ¿Así como natural? Sí. Así que yo voy a ir ahí y veremos lo que queda del vestido porque esto no será más tarde. ¿Vestido? No. 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 Un saludo para la mujer primero. Un saludo a todas las chiquillas. ¿De quién es tu vestido? ¿De quién es el vestido? Aquí vamos a ver. Mire, un vestido súper sexy. Se ve mucho los pechos y todo, pero por todos los motivos. Es como muy de alta costura. Es decir, que puede mostrar mucho, pero una chica elegante lo sabe llevar. La pierna, por una vez, ve una pierna bonita porque es abierta, pero no tanto. Súper punto. ¿Quiénes son? Sí, bueno. Yo no sé quién soy. Él, muy digno. Ella, un bonito vestido. Para mi gusto, bueno, mucha lentejuela, pero se lleva. Miren lo que no me gusta mucho, el pelo atrás, que parece un poco colita de rata. ¿Se puede o no se puede llevar un pantalón en una gala de alta costura? De lejos, yo lo veo bastante bien. Américo, está vestido como siempre. Es decir, una gala grande o un evento medio grande, siempre va impecable. No hay nada que decir, pero es sin sorpresa. Esto no sé quién son. Ellos se paran, pero a mí no me interesa. No sé qué voy a hacer. Es que no quiero entrevistarle a ella. Y están aquí parados, ¿qué hago? Bueno, le añoro. Pancha, pancha, pancha. Ay, estoy gritando. No me oye. Es que aquí no me oye nadie, así que no sé. Un poco, no tengo voz, no sé, paso desapercibido esta noche. Yo quería ver el vestido de la Francisca. Me encanta, me encanta, me encanta. Francisca para Fred, de Mujer Primero. Me encanta tu vestido. Me encanta. Tú sabes que a veces critico, pero ahora me quedé sin nada. Fantástica. ¿De quién es el vestido? Ah, entiendo. Aquí, me equivoqué cuando no me gustaban los pendientes, porque está combinado con el dorado del zapato. Así que, podría girarte un poco para ver el... Esto, muy bonito la cola. Complicado para el novio de seguir. Hasta ahora, había, sobre todo los hombres, súper, súper, súper fome. Todo muy clásico. Estoy esperando todavía ver uno que tenga un look para describir si no he perdido el tiempo. Compramos una revista, cambiamos la cabeza y tenemos los rostros chilenos. No sirve de nada. Las chicas se atrevieron más o menos. Voy a mirar. Todavía no he visto el vestido top, 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 pero hay esperanza. Cata, ¿puede mostrarle el bolsito, por favor? El clutch. Muy bonito. Muchas gracias. Bien. Antolera, estupendo. La gente gritando. Muestra mucho, pero sí muestrado, lo que no hay que mostrar. Están ciflando a la que él y a Pablo Chilin. Piseando, piseando, piseando. Piseando, piseando. Piseando. Bueno, están a zu, zu, zu. No sé cómo se dice en chileno. A la que él y a su novio. Yo no entiendo porque me caen bien los dos, no sé, debo ser muy raro en el país. Las plumas son una referencia de nuevo, como esta piedrita de los años 30. Es un mix muy actriz. El moño atrás, muy bonito, muy trabajado. Poca joya. El maquillaje, muy misterioso. Ahora está llegando Pampita, excelente. Muy guapa, como siempre. Este vestido maravilloso, que como, hay una cosa que podría ser unas flores. El peinado, muy sofisticado. Una vuelta en escena, impresionante. Bueno, siempre fue impresionante. Pero muy bien, me gustó mucho. Uy, impresionante el escote de atrás de la Diana. Muy bonito, sexy. Un bonito negro. Una maravilla. Voy a ver si hace un pose para nosotros. Vamos a ver un poco la realidad del festival. ¿Qué hay detrás de los famosos? Primero, toda esta fila de verde. Un color muy de temporada. La policía. Y además, muy bonito, porque vemos que a nivel de color, si se acercamos, vemos uno verde, uno negro. Uno verde, uno negro. Es bonito. Da un poco de ambiente, de glamour para todos. Muy bien hecho, me gusta. Vamos a intentar a ver la vida detrás. Vamos a ver si se dejan acercar. ¿Carola? Ah, hoy salieron. Bueno, yo soy enano, se sabe. Voy a ver si llego un poco hasta vosotros dos. ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Primera vez que hablo con Jordi. Estoy un poco emocionado porque critico, que no me critica. Quería saber cómo habéis visto la gala en general esta noche. Ah, está buenísima. Sí, está bien. ¿Tú no encuentras que los chicos son poco atrevidos en la gala? Encuentro de la mujer muy guapa, pero el chico todo de negro. Bueno, tú también, y yo también. Pero yo demuestro todo mi atrevimiento sin ropa. Ah, vale, ya lo entiendo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú acompáñate está mejor? Mira qué guapo, está ahí, está mucho mejor de salud. Maravilloso, porque yo tenía una crítica, quería ver en real. Es, tú elegirás siempre como la más guapa. Tú sabes que te defiendo siempre, soy fan. Porque la gente dice, ay, la cadena la defiende. Yo tengo que decir, espectacular. No hay nada que ver con la cadena. Tú eres espectacular. Maravilloso este vestido. Los accesorios, fino, muy guapo. Bueno, sí, me gusta. Como se dice, en payor te paso la pomada. Pero tú sabes que me encanta, muy guapa. Eva, la triste. Bien, se acabó la gala. Bueno, para ello empieza la gala, pero nosotros no vamos. Así que nos vemos en Mujer Primero. Ahora voy a dormir.